¡Buenos días de cine! Hoy os traigo la review de Little Monsters, esta película australiana que mezcla terror y comedia. Y la historia se centra en un músico fracasado, una profesora de parvulario y un presentador de un programa infantil que están de excursión en un zoo con niños pequeños cuando de repente se encuentran rodeados de zombies. Y la película consiste básicamente en que estos protagonistas tienen que hacer creer a los niños que todo va muy bien, pero lo que tienen que conseguir es sacarlos de ahí. Es un poco como la vida es bella pero con zombies y con más comedia tonta. Y en verdad es una gran premisa, es bastante original porque se han hecho muchas películas de zombies y esta pues bueno, tiene una especie de giro porque nunca había visto una película de zombies así con niños. Lo más parecido quizá es la de Cuties, de hace unos años, de Lee Wannell, pero esa, bueno, era más diferente porque en esa película los niños eran los zombies y aquí no, aquí hay que salvar a los niños de los zombies. Y vi el trailer y pensé, hostia, esto mola, me gustó el trailer y a mí me compraron, por eso cuando vi que la estrenaban en el Festival de Sitges dije, oye, pues me la apunto. También el póster estaba guay y dije, bueno, es que esto es mi rollo, me lo pasaré muy bien. Además es una peli que encaja con el Festival de Sitges ya que en este festival pues siempre hay películas así muy gamberras, muy sangrientas y muy cachondas. Por eso pues me la apunté para verla en el festival y bueno, no me gustó, no me gustó demasiado. Porque el trailer la pinta como una película súper loca, súper gamberra y sí que tiene momentos, sobre todo los primeros 20-30 minutos son bastante locos, pero luego se calma la película y se vuelve ñoña y bastante blanca y no sé, tiene algún momento así por la mitad, algún momento así bastante bestia, pero en general se convierte en una película eso muy, muy, muy plana y muy blanca y muy familiar. Pero luego hay humor negro y mucha violencia. Es como que la película no acaba de encontrar su tono. O sea, en momentos es muy gamberra y en otros momentos es todo lo contrario y no me encajan estos dos tipos de película, no me encajan para nada y no sé, que se decida. Y es esto, a mí la película al principio me estaba encantando. Estaba pensando, joder, esta es una buena película. Me estaba riendo muchísimo con el humor negro, hay violencia contra niños, que esto siempre me parece pues bastante interesante verlo en cines. Pero no sé, es que cuando llegan al zoo pues el tono cambia y es eso, que se convierte en un tono que a mí ya no me gustó demasiado. Y es eso, luego no acabé de conectar con el humor. Yo no me reí, ya prácticamente no me reí nada más durante todo el resto de la película. Pero esto es muy subjetivo porque la gente se estaba riendo en la sala. No sé si también, como es un festival de cine, la gente también suele exagerar con sus reacciones. Entonces yo no sé si es eso o realmente pues sí que es divertida y a mí no me hizo gracia. No lo sé, pero ya os digo, esto es mi opinión y yo no me reí. Porque es eso, me encontré que las bromas eran bastante fáciles y predecibles. En todo momento cuando preparaban una broma ya sabía cómo acabaría y efectivamente así fue. Y como ya os digo, la película no sabe qué quiere ser porque cuando deja de ser gamberra se convierte en un drama súper cursi, con conversaciones lentas y que es que no interesan a nadie. Hay canciones de Taylor Swift que son muy ñoñas y tampoco sé qué pintan aquí. Es como una película familiar pero con sangre y tacos. Pero si quitas la sangre y los tacos es una película 100% familiar, una película Disney. Y hablando de tacos, yo creo que se usa demasiado la palabra fuck. Que sí, que lo pillo, que es divertido que los adultos digan fuck delante de los niños. Pero cuando la broma la han hecho más de 10 veces ya cansa y se repite mucho más. Y no sé qué opináis de Josh Gad, pero yo no puedo con él. Se pasa toda la película gritando y es irritante. En serio, que vais a salir de la sala con dolor de cabeza. Y lo siento mucho por si estoy criticando duramente la película, pero es que es eso. Es una premisa interesante, o sea, está bien, tampoco la odio. Me gusta la idea esta de hacer como la vida es bella pero con zombies. Pero es eso, las bromas son demasiado fáciles y el drama muy cursi. Por eso yo le doy a Little Monsters dos estrellas. ¿Estáis de acuerdo? Dad vuestra opinión en los comentarios, destrozad el botón de like y suscribíos. Nos vemos en el otro lado. ¡Suscríbete al canal!